Ok, madrefuckers, now I want to wish you a great and peaceful night. Remember we are worms, and we must be proud to be a worm, a non-systemic worm. We will eat this satanic cake to the end. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz... ¡Feliz Vida! ¡Feliz Guerra! ¡Feliz Resistencia! ¡Gusanos! ¡Somos gusanos! ¡Resistentes! Escuchad, fijaos que infierno. Es el coche que tengo enfrente. En realidad el fin del mundo comenzó cuando esta basura de música empezó a proliferar por todas partes. Yo creo que a raíz de aquello, y a partir de ese momento, la deriva hacia el horror y a la estupidez se aceleró más que nunca. Escuchad, escuchad. Escuchad, escuchad. You know, boys, you know, I'm going to spend this night alone. As usual.